Hola, bienvenidos a otro episodio de Investigaciones que importan. Soy Yuri Díaz, técnica procolumnista en quiropráctico Chiriquit David Panamá. Hoy vamos a conversar sobre un tema importante y es lo que necesitas saber sobre la vitamina A. ¿Qué es la vitamina A y por qué es importante? Pues esta vitamina, que es ácido retinoico, es un nutriente esencial. Esto significa que su cuerpo no puede producirlo y la única forma de obtenerlo es a través de su dieta o suplemento. La vitamina A también es una de las 13 vitaminas esenciales necesarias para que su cuerpo funcione correctamente. Las dos formas de vitamina A son la vitamina A preformada y la provitamina A. La vitamina A preformada proviene de productos animales y el cuerpo lo digiere y absorbe fácilmente. La provitamina A proviene de fuentes vegetales y el cuerpo debe convertirla en formas utilizables. Por lo tanto, esta vitamina juega un papel crucial en muchas áreas de su salud. Estos son solo algunos de los beneficios claves que ofrece. Por ejemplo, a nivel de la vista, la vitamina A ayuda a mantener la salud de la retina, ayuda a prevenir la degeneración macular relacionada con la edad. A nivel de la inmunidad, ayuda a estimular la producción de glóbulos blancos y reduce nuestra susceptibilidad a las infecciones. La vitamina tiene propiedades antioxidantes que potencialmente podrían reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como también a nivel del beneficio de la piel. Mejora la apariencia de la piel. También puede aumentar la tasa de curación de heridas y aliviar ciertos problemas de la piel como la psoriasis, la rosacea, la pigmentación y las arrugas. A nivel de salud reproductiva, ayuda a prevenir defectos de nacimiento y reduce el riesgo de infertilidad. Es también necesario para adecuado desarrollo fetal. Crecimiento y desarrollo. La vitamina A desempeña un papel clave en el crecimiento de los huesos, los dientes y el tejido epitelial. El tejido epitelial es la fina capa de tejido que cubre órganos, glándulas, otras estructuras del cuerpo. A continuación presentamos una lista de alimentos ricos en este poderoso nutriente, como por ejemplo los lácteos, huevos, pescado, hígado, frutas y verduras. Pero ¿cuánta vitamina necesita realmente mi cuerpo? Las unidades de vitamina A generalmente se enumeran como microgramos. La mayoría de los hombres adultos, por ejemplo, necesitan 900 microgramos por día, mientras que las mujeres necesitan 700 microgramos. Sin embargo, durante el embarazo, las mujeres deben intentar consumir 770 microgramos. Durante la lactancia, esta cifra aumenta a 1300 microgramos por día. ¿Cuáles son los síntomas de deficiencia y la toxicidad de vitaminas A? Los síntomas de una deficiencia de vitamina A incluyen piel seca, ojos secos, incapacidad de producir lágrimas, ceguera, problemas para concebir, molestias a nivel de la garganta, infecciones, heridas a la hora de cicatrizar, acné y otros problemas de la piel. Demorado crecimiento inclusive cabello, lo que la vitamina incluye también problemas a nivel de dolores de cabeza, náuseas, vómitos, irritabilidad, visión borrosa, pérdida de coordinación. Por lo que es necesario chequearse, hacer los estudios necesarios para saber si tienes una deficiencia de la vitamina A. Todo esto es importante que usted lo deba saber para que pueda ayudarse y hacer los exámenes clínicos y saber si usted requiere tomar suplementos o necesariamente incrementar los alimentos mencionados en la alimentación que los contienen y así mejorar su calidad de vida. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en otro episodio de Investigaciones Importantes.